Cierra los ojos y sumérgete en las sensaciones las sensaciones de tu cuerpo las sensaciones de tu respiración Cierra los ojos y immerse en los sentimientos y sensaciones de tu cuerpo de tu cuerpo ferme los ojos y plonge tu mismo en las sensaciones las sensaciones en tu mismo y veillez por el contact con tu respire y sentes tu respiración sentes la lumière que arrive a toi a través de tu respiración les feux verdes les feux blus que se veillen dentro de tu cuerpo en cada respiración y sentes tu respiración y sentes tu respiración y sentes tu respiración sentes tu respiración la luz que te breathes sentes tu respiración sentes tu respiración sentes tu respiración en tu corazón sentes tu respiración 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 Que despierta el fuego en ti, el fuego en tu corazón, un fuego verde, esmeralda, que se ilumina en cada respiración. Siente tu corazón, siente los ciclos en cada pulsación que recorren tu cuerpo, que despiertan tus nervios con destellos de luz verde y azul. Siente sus pulsaciones cíclicas despertando. Siente el fuego de tu corazón, el fuego del este, el fuego donde despierta tu corazón. Siente el fuego de tu corazón, como un sol naciente. Siente esa pulsación cíclica que crece en ti, el fuego de la vida que alimenta los bosques, que alimenta la tierra, que alimenta tu ser. Siente esa luz pulsante que tú eres, esa luz pulsante que te rodea, en perfecta armonía, en perfecto desarrollo y crecimiento. Esa luz, esa vida, esa electricidad, ese ser trueno. Ese amor de la madre tierra, de la mujer que nos alberga en su seno, de la energía femenina, que crece y nos desarrolla. Siente ese fuego de la energía masculina, que nos trae la vida, la energía del creador. Siente esa luz, que nos da la 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 luz, Para toda nuestra comunidad, que nos hace crecer como uno solo, a través de la comunicación, de la transformación, de la abundancia. Agradece esa luz en ti, sosténte en esa luz y aprende de sus pulsaciones rítmicas. Respire y siente cada pulsación de tu corazón, siente la luz que se ve en ti, el ritmo, el ciclo de energía éveillé, el fuego que circula la transformación. A través de tu corazón, a través de tus nervos, la luz blanca, la luz verde, con las color de l'émeral. Siente ese ciclo, regarde la luz y permite que la luz te muestra. El ser es claro que te permite que la comprensión del amor de la tierra que nos embrase. L'energía femenina que nos da la expansión. Le grandir à l'intérieur de son ventre, la protection, la maison, le cycle de grandir, le cycle d'expansion. Sente l'énergie verte, le bleu qui te connecte, la lumière, le cycle de la terre, la voie des forêts, la voie de la forêt. L'énergie masculine qui arrive à travers la pluie, à travers le soleil, l'amour du créateur, que veille le feu et nous-mêmes. Sente l'énergie de l'Est, l'énergie qui s'éveille en ton cœur, comme un soleil qui s'élève. Pour te permettre de comprendre l'abundance, la transformation, l'amour, la connexion avec toute la communauté, avec toute l'humanité, comme nous tous sommes grandis, avec la même conscience, la conscience collective humaine. Plonge-toi-même dans le vieux-être, qui te donne le feu de la vie. Les forces de la nature, les éléments en toi. Feel the fire within you, the fire in your heart, creating electrical pulses, so pleasant, la sensation de joie, through your nerves, blue and green light. Circulating in pulses, in cycles, connecting you with everything around you, with the earth, with the energy of the forest, hear the voice of the forest, how it explains you through light, the development of consciousness, how it grows in cycles, the cycles of life. Feel it in your heart, how it grows, how it goes up, as the energy from the east, as the sun that rises within you. Feel the female energy of the earth embracing you in its womb, so you can grow through the cycles of life on earth, giving you everything you need, giving you all the love, all the protection, giving you a home to grow, to love, to be connected with all human consciousness. Receiving the love from the sun, the love from heaven, the rain, the light, the warmth, the masculine energy, the love from the creator, the female energy. Be all together within you, evolving, expanding your consciousness as that same light expands the collective consciousness of all humankind. Be conscient of the abundance of the abundance you live in, of the transformation and the cycles of your life. Be thankful for it, for the opportunity to live, to love, to laugh, to experiment and experience all kinds of feelings, even pain, even sorrow, that doesn't last when you are open to your spirit and the joy it comes from existence. Feel how through those cycles your consciousness elevates, your consciousness prepares, your consciousness prepares, your consciousness. Feel how through you live in it, get you ready to be the thunder, to transform yourself into a sun. how you transform as the sun by giving yourself by giving the love that you are and by receiving all creation by receiving the dream the beautiful dream you create the one and only dream of yourself the masterpiece that you are feel it love it embrace it and share it as you are embrace the love that you are embrace the being that you are embrace the wonderful creation of yourself unique in all universe the best that you can form your life that you share with us with humanity with earth with the sun love you 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 to you to your own understand the cycle of your life Comprendre le moment de lever ta expérience, le moment de assembler avec toutes les expériences une parfaite harmonie, l'amour en toi-même embrase la lumière en toi et permettre que la lumière en toi-même embrase. Embrace the light within you and let the light around you embrace yourself, embrace you. Siente el amor del Creador en ti, siente la maravilla de amar a tu creación, entiende los ciclos de tu vida, comprende los momentos para elevar tu conciencia, para observar tu creación única en todo el universo, la única vida como la tuya, la única creación como la tuya. Maravíllate de ella y abrázala con todo tu amor. Abraza la luz en ti y permite que la luz del universo alrededor tuyo te abrace. Mientras eres y te preparas como un sol que se da a sí mismo. Porque eso eres, amor que se da a sí mismo. Amén. Amén.